Y esta va dedicada para las niñas, las sobrinas, Estrellita, Abril, Nayeli y Michelle, las niñas de Valle Poniente, Oro Ramos, Arispe, Coahuila, si señor. Fíjate, como tengo mis ojos, ya sin vida y sin llanto, y es por tanto llorar. Fíjate, como tengo mis manos, temblorosas y viejas, y es por tanto tomar. Fíjate, que ya nada me importa, porque todo lo bueno, te llevaste al marchar. Fíjate, que si un día tú volvieras, y si acaso me vieras, te pondrías a llorar. Te lo juro por Dios, te pondrías a llorar. Y esta va para toda la raza, de Valle Poniente, y arriba, mi Ramos, Arispe, Coahuila, si señor. Fíjate, como tengo mis ojos, ya sin vida y sin llanto, y es por tanto llorar. Fíjate, como tengo mis manos, temblorosas y viejas, y es por tanto tomar. Fíjate, que ya nada me importa, porque todo lo bueno, te llevaste al marchar. Fíjate, que si un día tú volvieras, y si acaso me vieras, te pondrías a llorar. Te lo juro por Dios, te pondrías a llorar. Te lo juro por Dios, te pondrías a llorar.